En los años que he vivido, que he vivido he tenido alto y bajo Sin embargo no me aflijo, soy un hombre de trabajo Como muchacho chiquito me caigo y después me paro En los años que he vivido, que he vivido he tenido alto y bajo Sin embargo no me aflijo, soy un hombre de trabajo Como muchacho chiquito me caigo y después me paro Yo antes era un hombre rico con un ato muy bonito Y real en banco guardado, pero el tiempo sin preaviso Me dejó sin un centavo Pero gracias a mi Dios que mi suplica soy yo Y su bendición me ha dado y por ser trabajador Ya estoy muy recuperado Volverán a florecer, a florecer las palmas de los nombres Tendré un nuevo amanecer con cantares de arrendajos Con ganado, gordo, quiero y caballos por atajos Volverán a florecer, a florecer las palmas de los naranjos Tendré un nuevo amanecer con cantares de arrendajos Con ganado, gordo, quiero y caballos por atajos Los terrenos que he vendido, no los daré por perdidos Volveré a recuperarlos, comprándolos bien habidos Para más nunca dejarlos Así podré transitar, tranquilo por Clavital La que será y el rosario, la mata del barotal Y mi lindo vecindario No, 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 no Gracias por ver el video